Amén. Bendito Señor, lo primero que clamamos es tu auxilio para no ser hipócritas. Lo primero que clamamos es tu ayuda para no ser falsos, para no mostrar algo que no somos, sino ser lo que tú quieres que seamos. Dejarnos ayudar por ti para hacer lo que tú esperas y quieres que seamos. Bendito Señor, cuánto castigo hemos causado a la humanidad por nuestros pecados. Cuánto castigo nos causamos a nosotros mismos por nuestros pecados. Por darle la espalda a tu ley, por darle la espalda a tu verdad, por darle la espalda a lo más grande que es tu amor. Bendito Señor, que cada persona que está recibiendo esta oración se sienta sanada. Si es que en algún momento llegó a sentirse hipócrita, se sienta liberada. Si es que en algún momento comenzó a actuar como hipócrita, pero se ha dado cuenta del gran daño que se ha causado y ha causado a lo demás. Y tú que siempre perdonas, tú que siempre nos das tu perdón, tú que siempre vienes a perdonarnos y busca todos los caminos para liberarnos de nuestros pecados. Dale de tu amor para que el arrepentimiento llegue a sus corazones y así se sientan libres, así se sientan totalmente recibidos por ti, por la iglesia. No se sientan rechazados ni alejados, sino que se sientan abrazados por aquel que los ha liberado de toda hipocresía y de toda maldad. Esa maldad que ha enfermado el corazón de muchos, de odios, de rabia, de venganza, de ira. Esa maldad que ha enfermado la vida de muchas familias contra otras, hermanos contra hermanos, familias contra familias, que ha enfermado a padres, a hijos. Que esa enfermedad salga en tu santo nombre y sea restaurada la amistad, el vínculo de hermandad, el vínculo de iglesia, el vínculo de comunidad. Se ha restaurado el amor de Cristo en los corazones, el vínculo de todos aquellos que nos llamamos cristianos para que así la sanación sea total, la liberación sea total. Y todos podamos servirte con gozo y alegría. Bendito Señor, transforma nuestros corazones para que te amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, y bendita sea su santa palabra, que cada día nos inunda de verdad, que cada día nos inunda de su libertad. Y siempre está esperando una respuesta nuestra, que el Señor te anime a dar esa respuesta y ese sí total en el cual la transformación de tu vida sea tan grande, que mucho se transforme al ver que tú te has agarrado de Cristo y nunca más de la hipocresía. Que el Señor los bendiga. Ya saben, compartan estos videos, compartan estas oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.